Así es, nos encontramos con el científico y ambientalista Jaime Incer Barquero. Muchas gracias por acompañarnos y por atendernos aquí en su hogar, don Jaime Incer. Gracias por visitarme. Bueno, a nivel nacional hay mucha conmoción por lo que está ocurriendo en los ríos, en los bosques, en las reservas naturales. ¿Qué está ocurriendo efectivamente? ¿Por qué se está viendo mucho despale? ¿Por qué se está viendo contaminación en los ríos y también se están secando? Siempre el verano limita la lluvia, ¿verdad? Pero el problema no tanto es el verano, sino que desde hace tiempo todos los bosques de Nicaragua están sufriendo un indiscriminado despale. Y eso contribuye mucho al caudal de los ríos, en el sentido de que en lugar de que el bosque infiltre agua, una zona sin bosque se supercalienta. Se supercalienta, por un lado regresa calor y el agua que le puede caer en lugar de infiltrarse para rellenar los ríos, se escurre por la superficie produciendo erosión y eventualmente hasta avalanchas. Producto de este daño que le estamos haciendo al medio ambiente, ¿qué tipo de efecto vamos a sentir nosotros los nicaragüenses? Y principalmente en algunos departamentos que se ven afectados por este tipo de prácticas que se realizan. Bueno, tenemos que comenzar diciendo que los ríos de Nicaragua están casi en proceso de extinción. Y que obviamente vamos a tener que sufrir la falta de agua, tanto para uso doméstico como para uso agrícola, industrial o comercial. Eso se va a ir extremando en la medida en que el bosque, que es el productor de agua, el infiltrador de agua, vaya siendo destruido y despalado. Así que realmente, y a eso se agrega que vamos a sufrir tremendamente los efectos de los impactos del cambio de clima. Nicaragua es uno de los países más vulnerables al cambio de clima. Y cuando vengan estas grandes sequías o, al contrario, grandes lluvias, además del efecto destructivo en ambas circunstancias, obviamente va a encontrar un país muy vulnerable porque el país está deforestado, los suelos erosionados, los ríos contaminados, los bosques desaparecidos. Así que la perspectiva no solamente es mala para este año, sino para todos los años que vienen, si no se para el despale y no se comienza a organizar las actividades agropecuarias de acuerdo con la vocación de los suelos. Falta un manejo de cuencas y falta una redistribución del aprovechamiento agrícola, de tal manera que no se haga a costa de destruir bosques, a costa de erosionar ríos, a costa de agotar las fuentes de agua. Si no se detiene a tiempo este desastre ambiental que se está generando en Nicaragua, ¿podríamos esperar más olas de calor en los próximos veranos? Obviamente, de hecho, el clima de la tierra se está calentando por este efecto de invernadero, pero en Nicaragua el efecto va a ser más profundo porque el país está totalmente descuajado de su protección forestal, erosionado en sus suelos y obviamente reducido en sus capacidades de agua a través de caudales y aguas subterráneas que van a ir poco a poco desapareciendo porque también la población va creciendo y sus demandas van a ser más fuertes. Así que a Nicaragua, si no se corrige esto de invernadero, le espera un proceso paulatino de desertificación. Ya para ir finalizando esta entrevista, don Jaime, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno sobre estos efectos que se está generando? Bueno, todos tenemos este problema, la falta de gobernabilidad en cuanto al manejo de los recursos naturales, desde luego parte del hecho de que no hay ninguna actividad de parte de las agencias del Estado de frenar, detener o compensar estos problemas, pero también hay responsabilidad de los alcaldes que son los que se están beneficiando dando permisos para cortar bosques, incluyendo en las áreas protegidas y de particulares, especialmente la gente que va colonizando áreas como bosagua e indio maíz y destruyendo las reservas forestales que estaban protegidas internacionalmente porque ambas son reservas de biósfera. Y en esa medida pues realmente también hay una gran afectación a las poblaciones indígenas que han sobrevivido de los recursos naturales que se los están destruyendo por esas invasiones armadas y violentas que están desalojando a estas pobres comunidades indígenas, especialmente mayacnas y mizquitas y rama criol de sus asentamientos donde desde siglos y siglos habían dependido de la naturaleza. Bueno, muchas gracias por todo este análisis que nos ha hecho el día de hoy don Jaime Incer Manquero. Él es científico y también ambientalista. Recuerde que hay que cuidar nuestra casa común para evitar más daño en nuestro medio ambiente. Siempre haga cualquier cosa para evitar ese daño que se le está haciendo a nuestra tierra. De esta manera vamos a retornar nuevamente a estudio.